La revista Z, Rafael nos estaba hablando de esos acuerdos con la Unión Europea, económicos, desde el punto de vista económico. Ahora, en diciembre se discuten los temas políticos, ¿cómo se va a manejar eso? Mira, ese va a ser un pulso en el cual el castrochavismo va a tratar de demorar el proceso porque ellos necesitan garantizar, se trata de bajarse el tigre, ellos necesitan garantizar que no van a ser perseguidos, por la parte económica no van a ser perseguidos, como te digo, su dinero va a entrar en las corporaciones que van a trabajar ahora en Venezuela, en las transnacionales, pero hay problemas de crímenes comunes incluso, de gente que han matado, eso va a ser un pulso muy difícil. En Cuba incluso puede haber elecciones, elecciones que ganaría el Partido Comunista porque es el único partido organizado, y en realidad hay nuevas generaciones de cubanos que no han visto otra cosa, uno no sabe, no se ha hecho una encuesta en Cuba, uno puede suponer, en Venezuela si la oposición se une, la oposición gana, entonces, porque todas las encuestas indican que el gobierno está resbalando hacia el 30%, Maduro o cualquiera del gobierno posiblemente perdería unas elecciones presidenciales libres. El oficialismo, alguna otra figura fuerte, se habla mucho de que se iban a quitar a Maduro, que no ha dado la talla, se habló de la hija de Chávez, se ha hablado de diversas personalidades o diversas posibilidades. Mira, esos son esfuerzos. La derecha en este caso, la derecha venezolana, sobre todo la derecha económica, que un sector de ella está poniendo carne en el asador, está poniendo recursos para lucha política, lo cual es honroso para ellos, pero tiene un camino, me parece equivocado, porque la fuerza, la tendencia internacional, los negocios llevan a la conciliación en Venezuela para poder explotar las riquezas de ese país, que no se puede bajo este régimen y se podrá, sino en un estado de conciliación. Y el país está tan fatigado que yo creo que la opinión pública va finalmente a admitir, a desear, bueno, la paz por fin. Mira, eso, la paz la hubo en Alemania después de la guerra, con los nazis, en Italia, en España muy recientemente y muy cerca y culturalmente de nosotros con el falangismo y con el franquismo, y la transición la manejó un hombre conspicuo del franquismo, una figura conspicua del franquismo. Adolfo Suárez junto con el rey. Así es. Ahora, ¿hay algún Adolfo Suárez en Cunho, Venezuela? Aparece, 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 aparece. Hay muchos ya que se están ofreciendo como tales. Le preguntaba anteriormente que si como un acto de buena voluntad con relación al tema de la Unión Europea existe la posibilidad que se liberen presos políticos, ¿cree que eso viene? Sí, hay sobra. Mira, la MUD, que es realmente a la que hay que respetar... Rafael, lo siento, pero me quedan 30 segundos, lo más breve posible. La MUD puso como condición para cualquier negociación la primera amnistía total para presos procesados y exiliados políticos. Creo que un poco el secreto de lo que va a ocurrir próximamente también sea esa unión, esa cohesión en la oposición, si es que existe. Le agradezco mucho, Rafael, que haya estado con nosotros aquí en el programa y haberlo escuchado. Gracias a ustedes. Vamos a la pausa. Volvemos. ¡Adiós! 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 Gracias.